Que lo que viene está mejor. Bueno, vamos a informar. Como se va acercando el día primero de septiembre, que es el día del informe, y sin presumir es bastante lo que hemos realizado, no nos alcanzaría el tiempo, nada más sería muy pesado informar todo el día primero de septiembre. Vamos a ir avanzando en informes de lo que han realizado todas las secretarías sobre la situación de los programas, cómo se han concluido, cómo están en proceso, quiénes se beneficia, que se conozca más sobre el que hacer público lo que hemos hecho entre todos y desde abajo con la gente. Entonces, vamos a ir informando. Y hoy le pedí a Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nos informe sobre un programa, un programa que se empezó a aplicar desde el inicio de nuestro gobierno, que es el de mejorar las zonas urbanas marginadas en nuestro país, en ciudades fronterizas, en centros turísticos para evitar los contrastes de que hay hoteles de gran lujo, y los trabajadores de gran lujo y los trabajadores de los hoteles y la gente en general viviendo en colonias sin servicios, sin transporte, sin espacios públicos para la recreación, para el deporte. Entonces, hemos avanzado bastante en eso en muchas ciudades del país. Y ahora Román va a hacer una síntesis sobre lo que hemos logrado y seguimos trabajando, por lo tanto, porque todavía nos faltan dos meses y medio. Por ejemplo, se tiene como propósito entregar el archivo Agrario, que se está construyendo aquí en el centro de la Ciudad de México, va a ser el segundo archivo más importante de nuestro país y son los planos, los expedientes, las resoluciones presidenciales de toda la propiedad social de México. Ahí están las escrituras y están los planos de las tierras comunales de México, de todo nuestro país. Es un archivo muy importante, que estaba abandonado completamente y que se está rescatando. Entonces, va a tener un edificio muy bello, muy digno y va a tener servicios para que lo puedan visitar campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios de todo México. No va a estar en las afueras, va a estar en la Alameda o muy cerca de la Alameda por su significado. No olvidemos que México son sus pueblos, de allá venimos, de los pueblos. A lo mejor los jóvenes ya muchos nacieron en las ciudades, pero sus padres, sus abuelos nacieron en los pueblos, en ejidos, en comunidades, en rancherías. Entonces, no olvidar ese pasado de dónde somos, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces, Román nos va a informar de cómo va la situación. Muchas gracias, señor presidente.